Yo solo quiero pegar en la radio, para ganar mi primer millón Para comprarte una casa grande, en donde quepa tu corazón Yo solo quiero que la gente cante, por todos lados esta canción Desde San Juan hasta Barranquilla, desde Sevilla hasta Nueva York Yo te repito que, me van a escuchar en la radio y en la televisión Y así será mi primer millón Después andaremos aquí para allá, con Paulina Rubin, Alejandro Sanzo, tranquila querida Paulina solo es una amiga Yo solo quiero pegar en la radio, para ganar mi primer millón Para comprarte una casa grande, en donde quepa tu corazón Yo solo quiero que la gente cante, por todos lados esta canción Desde Kabul hasta Curazao, desde Callao hasta Panamá Yo solo quiero pegar en la radio, para ganar mi primer millón Para comprarte una casa grande, en donde quepa tu corazón Yo solo quiero que la gente cante, por todos lados esta canción De Guayaquil a Santo Domingo, desde Tijuana hasta Salvador Yo solo quiero pequeña, para ganar mi primer millón